Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta más adecuada a los nuevos tiempos. ¡Se júnen al principio, se jubile, se jubile, se jubile! ¡Dame la mano, mi comandante! ¡El tipo de julio, mi hermano, yo! ¡Dame la mano! ¡Sí, se jubile! ¡Hay que ayudarlos! ¡Claro, mi hermano! ¡Organice bien la juventud! ¡Vaya, no! ¡Aquí te bendiga, llora! ¡En llenarte de gloria, Chávez! ¡Viva el presidente! ¡Viva Chávez! ¡Bueno, no te queremos, Cacona, ¿verdad? ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! El socialismo no es solo para decirlo o para enunciarlo de la boca hacia afuera. El socialismo hay que sentirlo hasta en los tuétanos de los huesos. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Es el único camino para que tengamos patria. Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas se hará crecer. Tu corazón es nuevo, tu corazón es nuevo. Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría. Esta vez... ¡Viva! ¡Viva! Gracias.